Que bonito estar contigo, que bonito es quererte Junto a ti soy muy feliz, para ti mi lucerito Que bonita es tu mirada, cuando estas enamorada Contigo yo quiero estar, y amarte hasta el final Quiero estar siempre a tu lado, y siempre sentir cariño Amor yo te quiero tanto, y no puedo evitarlo Hoy que estoy aquí a tu lado, vives en mi corazón Sabes que te quiero tanto, con todo mi corazón Porque contigo quiero estar, queriéndote Soñándote, amándote Sin ti mi amor, yo quiero estar Que bonito estar contigo, que bonito es quererte Junto a ti soy muy feliz, para ti mi lucerito Que bonita es tu mirada, cuando estas enamorada Contigo yo quiero estar, y amarte hasta el final Quiero estar siempre a tu lado, y siempre sentir cariño Amor yo te quiero tanto, y no puedo evitarlo Hoy que estoy aquí a tu lado, hoy que estoy aquí a tu lado Vives en mi corazón, sabes que te quiero tanto, con todo mi corazón Porque contigo quiero estar, queriéndote Soñándote, amándote, sin ti mi amor, yo quiero estar Música 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 ¡Gracias!